Con palos en las manos y otros utensilios, los moradores del sector La Ciénaga limpian una zanja para que el agua fluya hacia el río y no se les inunde sus casas cuando llueva por la honra tropical beril. Miren cómo está ese joven metido en una cañada porque se le mete el agua para dentro de la casa. Lo que estamos viviendo es algo grande. Bueno, si la tormenta llega hay que sacar a uno obligado porque uno no se va a quedar para uno no ahogarse. Emilio Matos, uno de los residentes del lugar, manifestó que tiene que encaramar su cama en una lata para que no se le moje por la crecida del río Sama. Como siempre, como todos los años. Y el gobierno con promesa y promesa y promesa, nunca cumple la promesa. Guiñando la cama encima de la lata. De que el señor presidente, tenemos la confianza de que esto será el nuevo Domingo Sabio. Tenemos la fe y la esperanza de que él va a resolver. Pero estamos esperando por él. Los moradores hacen un llamado al presidente Danilo Medina para que vaya en auxilio de la comunidad antes que las lluvias de Beril los arrastren. Mariluz Núñez les informó.